Román, ¿cómo es volver a la bombonera? ¿Cómo es volver a la bombonera? ¿Cómo es? Maravilloso. Mucha felicidad. Y un poco de amargura también. No es lindo ver que están tirando las caretas con tu cara. He defendido los colores del club de la mejor manera, he intentado jugar lo mejor que pude. Y que den la orden de que no pueda entrar la gente con la careta es triste, ¿no? Es triste ver como lo que está en la puerta lo tira del piso. Creo que eso no está bien. Tengo que pensar, como dicen todos, tengo que pensar que Arcelicia es verdad que es huracán y tengo que pensar que hay algo independiente, porque si no, no puede permitir una cosa de esas. Nada más que pasara eso. Espero cualquier cosa. Espero cualquier cosa y pido por favor a la gente que todo esto que está pasando le dé más ganas de venir a votar. El fin de semana tenemos que estar a las 9 de la mañana, tenemos que ser 40.000 los que votemos para no dar chance de que pase nada raro. Es decir, eso es lo que tenemos que tener claro, pero necesitamos que estén temprano, muy temprano para no haber chance de nada. Es decir, estoy muy feliz de volver a la canchoboca, muy feliz. En mi lugar, en mi casa, pero a la vez tengo amargura porque no puede permitir o no dar la orden de que estén tirando la careta del piso, es feo, es triste. ¿No voy a ir a dormir?